Claro, langostinos y langostas, por favor. Ajá, dígame, es lo mismo o qué. Ay, tío Faye. Mira, déjame decirte, déjame decirte. Hasta tía Pachi brincó así. Anthony me ha dicho un sobrenombre que de joven, digo, yo no estoy vieja, pero cuando estaba más joven. Más joven, mi amor. A mí me decían cola de pato y me decían langostas. Ajá, pero mira. Señores, buenos días. Y ese es bueno amanecer de buen ánimo, es bueno pues estar así relajado. Recuerden que el COVID no se pega cuando tu cuerpo tiene una energía vibrante positiva y alta. Es decir, que aquí. A lo cual, Anthony no se le va a pegar nunca. Aquí estamos fuera de COVID. Miren, en el día de hoy justamente me voy, me sigo por la línea de los frutos del mar. Anthony y Brenda hablan de la veda de la langosta, que será del primero de marzo al 30 de junio, como todos los años. Y es importante que nosotros seamos respetuosos de nuestros animales del mar cuando están en veda, porque es lo que nos asegura tenerlos por siempre y para siempre. Anthony no. La langosta y el langostino, como dijo Pachi por allá, son primo hermano, pero no son lo mismo. No son lo mismo. El langostino va más parecido a los camarones que a la misma langosta. Es pequeño, es una langosta más pequeña, pero tiene más estilo de camarón. Es decir, que no es lo mismo. Vamos a hacer algo, pronto vamos a hacer algo con langostino. En el día de hoy lo que yo tengo es unos lingüines con una salsa blanca y camarones. ¿Por qué? Tú dirás, ay Patricia, pero te fuiste fácil. Sí, puede ser que sí, que me fui fácil. Pero a veces nosotras, las amas de casa, vivimos tan atribuladas porque el día a día nos arropa y no sabemos qué cocinar, algo que sea fácil, que sea bueno, que les guste a casi todos y que podamos hacerlo de una manera arrepentida. Eso se nos olvida. Yo vengo a recordárselo en el día de hoy. Además de que, como dijimos en el día de ayer, comenzó la cuaresma para los que somos católicos practicantes. Entonces, hay muchas personas que tienen como sacrificio de cuaresma no comer carne los viernes. Entonces, bueno, pues ya te vas a comer tus camaroncitos con unos lingüines bien ricos. Y tú me dices, bueno Patricia, pero entonces sí, dejé de comer carne para ahorrar, ya no estoy en nada porque compré los camarones. Usted piensa lo que quiera, haga siempre su sacrificio de cuaresma. Pero si usted es de los que no come carne, pues le tengo esa opción diferente. Voy a comenzar a hacer estos lingüines desde cero. Cuando digo desde cero es que mis camarones no son camarones precocidos, sino que yo compré camarones crudos. Los estoy pelando, eso es lo que estoy haciendo. Mira, le estoy quitando esto. Y con esta, con esta cáscara pudiéramos decir, pero es la piel que cubre y protege los camarones, vamos a hacer un consomé que se lo vamos a agregar luego a esos lingüines con crema, con salsa blanca, al quesito parmesano y todo eso. Un dato. Y me van a dar un permisito, la producción me va a dar un ching más de tiempo. ¿Está bien? Hoy, cuando llegué al canal, pues aquí hay personas que realmente no comen camarones porque no les gusta, otros que no comen camarones porque son alérgicos a los frutos del mar. ¿Qué pasa? Yo digo algo y quiero llevarlo a reflexión de todas las que somos madres. Miren, la vida es muy corta y yo he visto madres que obligan a sus hijos a comer cosas que no les gusta. Yo le dije, ah, pues no te preocupes, que si a ti no te gustan los camarones, yo te hago unos espaguetis con un ching de maíz, un ching de queso parmesano y mantequilla y ya resolvimos. ¿Por qué no agradar a la gente que está a nuestro lado? Ay, porque se van a ñoñar. Olvídese que si se van a ñoñar, se van a ñoñar. Cuando usted quitándole la comida, usted dándole la comida, como quiera se van a ñoñar. Entonces, yo pienso que muchas veces somos muy trujillos, vamos a decir, somos muy dictadoras con nuestros hijos porque queremos que aprendan a comer de todo. Sí, es verdad y eso es bueno, pero si a ellos no les gusta una cosa, no se la obliguen a comer. ¿Y qué importa si usted tiene que hacer tres menús? Claro está, no todos los días, pero un día, una vez al año, no hace daño y es tan bueno agradar a los hijos y a la gente que te rodean. Es una manera de hacer lo que Jesús hacía en la tierra. Así que con esto pasamos a Anthony. Anthony, ¿qué me tienes? Seguimos aquí en Como en Casa desde nuestra cocina y me encantó el tema de Pachi Rivas, me encanta ese tema, sobre todo cuando se tratan temas de pareja y es tan importante que unas personas que vayan a emprender una vida juntos tengan este tema claro porque se ha demostrado que esto, los problemas sexuales y los problemas con los familiares políticos son las causas principales de los divorcios en las parejas. Es decir, que tener tus cuentas claras y hablar sobre el tema finanzas es muy importante, como también hablar del tema de la cocina. ¿Quién de los dos va a cocinar? No, cocinan los dos y es mucho más entretenido. Miren, por aquí ya yo tengo mi consomé listo. Yo, como les dije, pelé los camarones e hice un caldo para luego cuando vaya a preparar aquí, lo ven, miren ahí. Ese es el caldito, es un caldito chiquito, no es un caldito muy grande porque es poquito. Tengo mis lingüines ya salcochando. Por aquí corté en brunoise el ajo pequeñito, un ajo pequeño. ¿Por qué no lo machaco? Porque la sensación que quiero dentro de la pasta, dentro de la salsa, es una sensación de que se sienta el ajo, aunque cuando lo estemos cocinando ya el ajo haya sacado todo su sabor, que no tenga ese sabor tan fuerte. Y también tengo las cebollas blancas en brunoise. Todo esto es lo que vamos a hacer en un rato cuando mezclemos. Aquí ven ustedes las cebollas. Miren qué lindo y el ajo también. Miren qué bello. Entonces, por aquí, por aquí mismo, tengo los camarones que voy a llevar a la sartén con un poquito de mantequilla, ajo, sal y pimienta. Lo voy a cocinar y luego lo voy a agregar dentro de la salsa que vamos a hacer con crema de leche. Usted va a ver qué rico y mucho queso parmesano. Usted va a ver qué rico va a quedar estos lingüines en salsa blanca con camarones. Continuamos. Ojalá que no. No hay decepciones. Por aquí vamos, por aquí vamos. Miren, aquí tengo ya la pasta mezclada. Miren, eso era de lo que le hablaba. Tenemos crema de leche, un poquito de vino, suficiente queso parmesano, parte de los camarones, porque parte de los camarones está ahí aparte, para decorar, eso para montar el plato. Y en esta ollita que ustedes ven por aquí, esa es de mis niños, de mis niños mañosos que no les gustan los camarones. Entonces, eso no hay ningún problema. Miren, miren, miren qué lindo. Claro, ahí está con su maicito, su cremita de leche, su mantequilla, le puse un poquito de queso parmesano y así de rico salió. Miren qué lindo. Ahora, cuando retornemos, después de, ya cuando la parte final, montamos nuestro plato y verán qué lindo quedan estos lingüines. Continuamos. Plato de un dominicano. Bueno, en un italiano el pan puede pasar, pero en el dominicano es difícil. Tenemos nuestros lingüines con salsa blanca y camarones ya listos para todos ustedes. Recuerden que es una receta súper fácil, es simplemente tomar los camarones desde cero y cocinarlo, hacer su consomé, luego cocinarlo en un poquito de mantequilla y hacer los lingüines con una salsita blanca, ajo, sal, pimienta, cebolla y vino. Luego mezclar todo, dejar algunos camarones para montar su plato y este es el resultado final. Así que yo espero que usted también, de igual forma, puede hacer lingüines, espagueti, peines, fettuccini, lo que usted quiere es una pasta diferente, una pasta muy rica. Tía, una pregunta. Mucha gente dice de no acompañar la pasta con nada, que se come vacía. ¿Es correcto comérselo con el pancito o con otra cosa? Porque a mí me gusta con tostones. Bueno, mira, a la vida nos ha enseñado que para qué complicarse. ¿Verdad que sí? Es decir, realmente, gastronómicamente hablando, las pastas van muy bien, Anthony, con una ensalada, porque es algo más ligero, porque pan es carbohidrato con carbohidrato. Pero tú te imaginas unos montaditos en tostones. Ah, la gloria. Con esos lingüines. Y el canadoncito arriba, o sea, eso no importa. Ay, sí. Un sosito, un chín de pasta y una pizca de aguacate al final. Eso, me gusta. Dame ahí, dame ahí, dame ahí. Porque yo sé cocinar. Bueno, pues llegamos al final, señores. Así es, nos vemos mañana viernes y esta casa lo sabe. Es viernes y el cuerpo ya se enteró con Anthony. Así es. Hasta mañana. Gracias por estar con nosotros. Bye, bye.